Tu cuerpo es tortura Me pierdo en tu cintura Esos ojos me capturan Baby, tú eres una rigura Y yo estaría dándote Si tu cuerpo te lo pide O hacer que nunca me olvide Cuando se repite, solo tú decides Pero avanza que te quiero comer Dime cuándo vas a ver otra vez tu cara Si tú me llamas yo te paso a romper Pa' ponerte a morder otra vez la almohada Pero avanza que te quiero comer Dime cuándo vas a ver otra vez tu cara Si tú me llamas yo te paso a romper Pa' ponerte a morder otra vez la almohada Si tú me llamas te recupero por la jeze puesta Si yo tengo en tu voz mami dime que te cuesta Y me puse pa' ti Dime si estás dispuesta Que esta noche se doblaron las apuestas Si se sale ella solita se lo entra Y si se lo saco ella se me pone violenta Botando humo la veo en cámara lenta Está conmigo por eso es que nadie inventa Su ropa interior Así tú te ves mejor Me tiene como ñejo el broker Esperando que me des un call Cuando se repite solo tú decides Abanza que yo vine a romper Mami vine a partir Como dice Miki pa' que te voy a mentir Darte a doble tanda pa' que me pidas refill Muelde la almohada que hoy me vas a sentir Abanza que yo vine a romper Mami vine a partir Como dice Miki pa' que te voy a mentir Darte a doble tanda pa' que me pidas refill Muelde la almohada que hoy me vas a sentir Tu cuerpo es tortura Me pierdo en tu cintura Esos ojos me capturan Baby tú eres una rigura Y yo estaría dándote Si tu cuerpo te lo pide Voy a hacer que nunca me olvide Cuando se repite solo tú decides Pero aguace que te quiero comer Dime cuándo voy a ver otra vez tu cara Si tú me llamas yo te paso a romper Pa' ponerte a morder otra vez la almohada Pero aguace que te quiero comer Dime cuándo voy a ver otra vez tu cara Si tú me llamas yo te paso a romper Pa' ponerte a morder otra vez la almohada Toda la chica mala Que muerda la almohada que muerda la almohada Tiene un encaje prada Se la puso en la boca y no se escuchó nada Y aunque pasado tiempo mi mente no desfía Y aunque pasado tiempo mi mente no desfía Ella se siente igual Que muerda la almohada que muerda la almohada Que muerda la almohada que muerda la almohada Pero aguace que te quiero comer Dime cuándo voy a ver otra vez tu cara Si tú me llamas yo te paso a romper Pa' ponerte a morder otra vez la almohada Esta vez sí que lo dejamos pa' quinientos, ¿aíte? Ella no sabe Dímelo, gatte León y Andy los versátiles Coco Music Yeah, yeah Dímelo, negro CP Coco Music Oh-oh-oh-oh-oh-oh Gatímelo Coco Music Yeah Y Andy los versátiles Yiken Gatímelo At 01 Gatímelo Mó